La verdad es que cada día nos guarda una tensión nueva y propia de la República Dominicana cuando se está en campaña. Y esa tensión, al parecer, los partidos mayoritarios que buscan la primera magistratura no cesa con estos casos de sacarse los trapitos al sol de los sindicados como narcotraficantes importantes de la República Dominicana que hacen vida política. Una de las cosas que referí ayer era el grado de deterioro que ha llegado la campaña en estos tiempos que creía que era superada porque por primera vez estamos asistiendo. A unas elecciones con leyes que son las que regulan, leyes que se supone son modernas como la de electoral, como la de partidos y que aunque hemos avanzado sabemos que tenemos una ley de partido que llegó por tener una ley no porque tuviera un sentido y carácter de lo que la sociedad moderna y de hoy requiere. al punto que la misma ley ha llegado mutada a esta fecha. Mutada porque muchos de los artículos que se pretendieron establecer ya han sido desmontados por el órgano constitucional, declarado inconstitucional y por ende no tiene aplicación a la fecha por su carácter vinculante y destructivo. ¿Tú querías decir mutilada? Mutilada. Ok. Sí, desgracia. Quedé pensando lo de mutada. Mutilada, sí. Exacto, ahora sí. Entonces, bueno, en parte se podría utilizar de mutada porque hay ámbitos que solamente ahí se han dado porque se han dado en el órgano electoral y ellos lo han reconocido pero no lo ha dado el tribunal constitucional que es el que vincula a todo o general. Es interesante la discusión jurídica en torno a la interpretación pero mutilada y que gracias a Dios y hoy a Método Yallán y demás y Fulvio y Mamado y el pueblo gracias a Dios por una intervención nuestra de la Fuerza Nacional Progresista logramos atacar directamente a uno de los artículos más nocivos para procesos electorales que era el que castigaba las críticas que se le hicieran al que estuviera en el proceso como candidato que era prácticamente un ensayo de ley a la medida de la clase política más corrupta cuando intenta aparecer en el escenario político. Esto de candidatos que se han ido, después que se ha aceptado la candidatura, porque también ese es otra después que se ha aceptado la candidatura, que ha pasado el cerco del papel de buena conducta la evaluación supuesta y presentación de los partidos en campaña cuando tienen número le han salido a relucir ciertas cosas y pareciera que hoy que no estamos dando cuenta pero eran los individuos que eran complacientes, que eran aportantes de la campaña y durante, mientras no fueron candidatos, nadie le puso objeción cuando fueron candidatos lo aceptaron igualito como un ciudadano pleno de derechos y de deberes pero que resulta, el ánimo político ha hecho que se saquen a relucir cosas que antes no se vieron y yo voy leyendo algo que escribió Carlos Montanel el periodista el 27 de junio hablaba de que la República Dominicana se encontraba dentro de los países que asumía con mayor pasión las campañas políticas y eso es así y son temas de campaña hoy y es lo que me lamento el sacarse los trapos sucios a relucir cuando durante cuatro años tú encuentras actividades políticas donde participan todos los individuos que componen el partido sin distinción ni clase que eso es lo otro que es otra contradicción porque aquí no se puede sugestionar a nadie si no tiene límites que la ley indica y si son individuos que gozan de libertad de que no están siendo vetados por una decisión de un juez o que se condene o que se tenga una investigación tienen todos los derechos aunque sean hayan sido como dicen muchos deportados que se yo que la deportación no significa que se debe de calificar aquí al individuo como tal sino que son individuos que se integran a la sociedad dominicana luego que han cumplido o que han sido enviados de Estados Unidos por condiciones distintas ahora hay aquellos que yo he dicho que siguen una actividad delictiva en su territorio en desmedro de esta propia sociedad República Dominicana representa dentro de los países que mejor se valoran andan con una puntuación según transparencia internacional entre 90 y 80% nosotros estamos en 28 en cuanto a corrupción es decir óiganme todo lo que es este ese escenario y que vamos a una elección vuelvo y repito con una ley y creíamos que habíamos superado muchas cosas que hoy no están demostrando que no la hemos superado como país como político como sociedad se requiere de que la población votante tenga hoy y frene sus debilidades respecto a amigos respecto a a lo que me dan respecto a lo que yo estoy recibiendo a lo que yo tengo dos sueldos y quiero conservarlo porque de lo que se trata es de la administración del país y en tiempo de pandemia que ya parece ser que no va a transformar el paradigma de golpe porque mientras éramos una sociedad que que positivista una sociedad con un exceso de positivismo de superación de alcanzar logros que es la parte que mencionaba dentro de su esfuerzo y trabajo parece una sociedad cansada puesto que ahora entonces tiene que rediseñar su forma de vida para salir a la calle necesitamos de la mascarilla yo he vuelto a usar el guante hoy porque ayer tuve mucha actividad tratando de reactivar mi actividad laboral como abogado pero sentí que perdí un poquito la noción del cuidado y me puse la mano en la cara luego que había tocado documento que tenía tiempo que no lo tocaba entonces todo eso ha tenido o tiene la república dominicana que tomarla en cuenta y para votar votar por el que mejor condiciones tenga porque por eso hoy no estamos sacando los trapitos al sol y que aunque tienen investidura de candidatos aunque tengan condiciones humanas apreciables hoy se le objeta de forma inmisericordia cuando tuvieron todo el tiempo para evitar y calificar y que no fueran militantes de los partidos eso será inútil ya estamos en el terreno de votar entonces votemos por conciencia por lo mejor por lo que tiene mayor calidad y que sea un referente para los demás hacia el futuro de lo contrario estaremos eligiendo los presidentes que no hemos merecido cada vez que nos quejamos de que no tenemos lo que queremos mayor estabilidad pero con COVID resulta imperante que nosotros nos rediseñemos y entendamos que el hoy nos lo ha indicado de forma repentina y tenemos que convivir en la COVIDianidad cuidado con eso y votar por los mejores que ya ustedes saben a quienes me refiero gracias Francis Rodríguez por tu comentario bueno vámonos al whatsapp vamos a ver que nos cuentan los amigos televidentes a través de nuestro teléfono porque no recordamos la pregunta del día considera usted la reapertura del turismo podría contribuir al aumento de casos de contagios positivos del coronavirus en el país esa es la pregunta del día háganos el feedback 8294513381 así mismo es el número que termina en 9392 dice Geryan yo soy del PLD y hasta yo estoy harto del PLD y mira lo que dice a propósito de lo que yo decía y de ustedes la bocina gracias amigo un abrazo para usted dice Edward García yo estoy de acuerdo con Geryan en su análisis con mucha altura felicidades pero solide una cosa más que digan y hagan bulla Gonzalo Castillo será el próximo presidente el lunes no los quiero ver ponen una carita ahí llorando Fantino Justo o Faustino Justo desde el Bronx New York dice y qué opinan ustedes y qué opinan ustedes de ese video de Abinader bajando del helicóptero es cierto o es un montaje pregunta Faustino desde el Bronx yo le pregunto hasta ahí se tenía indicación de ser una persona nociva un hombre que tiene todos los derechos mira ha podido comprar helicóptero ha podido estar en el sistema financiero porque todo su dinero está en banco no me imagino que te encaja es decir que tiene una vida normal de todo ciudadano que eso es lo que yo critico que el sistema no ha podido inteligir un plan para depurar quienes participan y quienes no pero es la sociedad que tenemos Fior Antigua dice buen día me cuenta doble moral Fior Antigua dice buen día que tengan mucho cuidado si los fallecidos del COVID todavía están en el padrón aquí se da todo perdón el COVID dice ella muy probable que hayan algunos porque como no había forma de hacer la defunción mucha gente quizá ha faltado para eso el número que termina en 2015 dice buenos días tengo una pregunta para el gran si el candidato Nicolás es familia de él porque que dos personas que se parecen no Nicolás y yo no somos familia yo no sabía que me parecía Nicolás ahí está buenos días bendiciones para todos es verdad aquí hay mucho contagio en San Francisco dice nena por último en este bloque Víctor Valdés te comenté le dice buenos días ayer Jan y el presidente tuyo San